Personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín de Ocaña conoció que hacia las 6 y 30 de la mañana de este lunes llegó a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal, un cuerpo sin vida que fue traído por una empresa de servicios funerarios. El cadáver fue recogido en zona de Honduras, municipio de Convención. La víctima, que presentaba un impacto de bala en la cabeza, fue identificada como Uber Ortega Pacheco, Natural de Ocaña, de 23 años de edad. Ortega Pacheco trabajaba como agricultor en zona del Catatumbo, en una finca ubicada a una hora de camino de donde fue encontrado su cuerpo. Las autoridades verificaron si el oxiso presentaba antecedentes judiciales, determinando que no tenía anotaciones en el sistema penal oral acusatorio. Se desconocen móviles y autores de este reciente crimen.